Sí, podemos conseguir frutas con formas geométricas si colocamos un molde de plástico durante su crecimiento. Estos moldes se colocan cuando el fruto aún es de un tamaño pequeño y cuando el fruto engorda adquiere la forma del contenedor. Este truco no afecta su sabor o textura y puede realizarse con frutas y verduras.